Bueno mi gente, yo soy David, en pocas noticias, en noticias internacionales, eso anda viral por todos lados Mi gente, Don Omar le responde a Anuel por la tiradera que Anuel le hizo en la canción que le tiró a Arcángel Don Omar le dijo, puso estas cosas, que la necesidad, aquí se las pongo Que la necesidad no te convierta en traidor, porque necesidad tenemos todos, pero lealtad pocos Nunca envío mi dinero a la batalla sin estar preparado o indefenso ¿Ustedes están viendo mi gente? ¿Están viendo esto? Y Anuel AA no se pudo quedar callado, Anuel AA le dijo a Don Omar que Don Omar era un miedoso Don Omar era un miedoso, que todo el tiempo que Don Omar lo llamó para compartir con él En la casa, tenían sus indiferencias por ahí, o sea, la parte es que no eran muy amigos que digamos Y lo llamaba Anuel, llamaba Anuel que se tiraba, que sí, para que compartamos y tal cosa, sí o no Pero lo que Anuel se llevó fue que supuestamente hizo Anuel Que Don Omar, que Don Omar le tenía miedo que según le fue para pedirle perdón Que le ha cogido una lloradera, que sí que esto y lo esto, aquí se lo pongo Igual que Don, mandando mensajes cuando lo pillamos También, eso es lo más cabrón que nos llamó, di que para que bajáramos para allá A compartir y pasarla bien Di que en familia, cuando bajamos, como con un fantasma raro, tirar un par de comentarios Nos bajamos todo el mundo activo, tú sabes Baby, de una pidiendo perdón, de una lloradera cabrona Están viendo mi gente Lo que Anuel le dijo a Don Omar Ustedes están viendo Dios mío Que por hacer una simple tiradera Anuel mencionó a esto y a esto y a esto y a esto Mi gente Voy a tener a Anuel también Le tiró a Yel Balvin Y vean lo que Yel Balvin respondió Opinión de lo de Anuel Opinión de lo de Anuel A mí nadie me quita la paz Que he trabajado durante todos estos años De tanto aprendizaje Estar enfocado en tener un hijo hermoso En una mujer como Valentina Que me apoya y que está conmigo en las buenas y en las malas So, eso es lo que pienso Creo que nadie me puede quitar la paz Porque es una decisión que uno toma Nosotros solamente podemos tener control De lo que pensamos Y de lo que sentimos Yel Balvin le dio su respuesta Ya me entiendes Anuel no le tiró solo a Yel Balvin Y a Don Omar Anuel le tiró a todo el mundo Mi gente Este es el mes de las tiraderas Bueno Sígueme para más